El taller de Teatro Juvenil del Valle, capitaneado por nuestra todoterreno Irache García Uriz, ha vivido este último año un momento muy especial. Y es que, la obra con la que nos deleitaron el año pasado, Los Sueños, Sueños Son, fue seleccionada en mayo a los décimos premios Buero al Teatro Joven, organizado por la Fundación Coca-Cola. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño, los sueños, los sueños son. En junio, la alegría de todos los participantes se multiplicó, y es que este grupo de jóvenes actores consiguió el primer premio a la mejor obra en categoría no escolar. ¡Galantúnel, Galantúnel! El 8 de junio, se realizó la entrega de premios en el Teatro Campos de Bilbao, al que asistimos más emocionados que nunca. Seguimos en Navarra, en este caso hemos pasado de la categoría escolar a la categoría no escolar, y el ganador esta vez es un grupo nuevo. Son principiantes en esto, pero no por ello carecen de calidad. Hoy estoy muy emocionada porque hace 12 años que me subí por primera vez a un escenario, fue con Ignacio Arancuren en el taller del Laorra Bioslada. Y gracias Ignacio porque sabes que después de 10 años hoy puedo decir que me he dedicado a ello, que soy actriz, y espero de corazón que os pase a muchos de vosotros lo mismo. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, y quiero decir lo mismo que ha dicho Irachi, que muchas gracias a todos, al jurado, por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí, a todos los que nos han apoyado, y muchas gracias. ¡Que viva el teatro! ¡Que viva el teatro! A continuación, veremos la obra ganadora, con los cambios y mejoras que se realizaron con respecto al año pasado. No te la pierdas, porque prometemos que te vas a reír. ¡Que toda la vida sueño, y los sueños sueños son!